Música Concertistas de Bellas Artes es una agrupación de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, conformada por intérpretes de distintos instrumentos. Se creó a finales de los años 30 con el objetivo de fomentar, estimular e interpretar música de varios géneros. Actualmente se conforma por 46 integrantes, entre solistas, un cuarteto de cuerdas, un trío de alientos y tres agrupaciones corales. Todos sus miembros son instrumentistas y cantantes de alto nivel, difusores de la música mexicana y contemporánea. Gracias a la intensa actividad de cada integrante, sus conciertos se extienden a casas de cultura, universidades en la Ciudad de México, en el interior de la República e incluso en el extranjero. Acércate a los concertistas de Bellas Artes y disfruta los repertorios que tienen para ti. Música Música Música